Los actores mexicanos Gabriel Soto y Laura Zapata protagonizan el adelanto de la cinta peruana La Peor de Mis Bodas 3. La Peor de Mis Bodas 3, con el guión escrito por Sandro Ventura e Ítalo Carrera, trae de vuelta a Salvador y Maricielo, quienes acaban de mudarse. Cuando todo parece ir de maravilla, la llegada de Leonor, la madre de Salvador, volverá a poner las cosas de cabeza. Esta situación sacará a la luz diversos problemas que pondrán a la pareja en apuros. A Gabriel Soto y Laura Zapata los acompañan los actores peruanos Mari Carmen Marín, Ismael La Rosa, entre otros actores. La Peor de Mis Bodas 3, la comedia peruana dirigida por Adolfo Aguilar, llegará a las salas de cine este 27 de julio.